Voy a cantar un corrido que aquí lo traigo acordado Y a darles el contenido de todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos que pongan mucho cuidado Esa gente de Huiziopá de todo recordará Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás La carga de su pistola El hermano de Leonardo no se hallaba en el lugar Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre había de vengar Se vino de Mexicali disfrazado de tejano Traía su pistola super para vengar a su hermano Con sus cuatro cargadores Puro parque americano Cuando Santiago venía Pasó por las hierbanices Se acordaba de su hermano Cuando eran los dos felices A Valentín lo buscaban Por tonitos los relices Valente estaba cenando Adentro de una cocina Cuando Santiago llegó Entró por la puerta misma Ríndete Valentín Félix Te vengo a quitar la vida Valente le contestó Yo no me rindo Santiago Se tiraron varios tiros Salieron por el tejado Santiago muy mal herido Valente quedó tirado Camino del vallecito Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Camino muy despacito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!